José, retomamos la competición después de este nuevo parón que ha habido, supongo que con la idea que ya traíais anteriormente, con mantener esta grandísima racha que habéis cogido. Sí, así es. La verdad que nos encontramos prácticamente en la misma situación que hace dos semanas. Aquí también es la misma, que veníamos de un parón, esa vez más largo, por el tema de las vacaciones de Navidad, pero bueno, igualmente después de 13, 14 días sin competir, venimos con la misma intención, de seguir esa línea, sobre todo en la manera de actuar del equipo, que es lo que confiamos que a base de ese trabajo lleguen buenos resultados. Y eso es lo que queremos, que esa continuidad se contemple mañana. Se quedó cierta duda con el anterior partido en Rota, a ver cómo llegaba el equipo después de ese parón, a refrendar la buena racha y ahora más o menos es lo mismo, porque con estos asuntos de tantos parones, yo no sé si os viene bien o todo lo contrario a esta interrupción. El otro día lo comentaba con un compañero vuestro, que también me hizo una pregunta, al final esto es cuestión de momentos, yo creo que al equipo que está en buena dinámica, que no pare, le viene bien, o sea, o que pare, le viene mal, y el equipo que está en un momento de dudas o de que no coge ese ritmo competitivo, de resultado, pues le viene bien que se pare para retomar fuerza, recuperar confianza, tener dos semanas de imagen para mejorar. Entonces al final un poco también es aleatorio, ¿no? En el momento en el que igual llegan esos parones, a nosotros me hubiese gustado, tanto en navidades como en esta semana, no parar porque nos encontrábamos bien y esa sensación nos estaba dando buenos resultados. Y lo que hemos tenido que contar durante las sesiones de entrenamiento en estas dos semanas, pues intentar que ese sentir de la plantilla no se olvide, ¿no? Y que los entrenamientos sean igual de intensos, de competitivos, de exigentes para, bueno, para que ahora mañana, 13 o 14 días después del partido de Rota, pues se mantenga, y bueno, y esta vez en casa, ¿no? Que el último vez fue como visitante en Rota, y ahora la intención es que sigamos en esa línea, haciendo ahora también patente en Chapín. Sí, siguiendo esa premisa, entonces a la Lebriana le ha venido bien el palón. Bueno, puede ser, ¿no? Que le hayan dado, por eso te digo, que a ellos le tendría bien también para recuperar bajas, si tuvieran bajas, si tuvieran jugadores los cuales tuvieran que recuperar por lesiones, que también es un tema que te viene bien ese parón si tienen en ese momento bajas por gente tocada o gente que no sea disponible. Y a la inversa, ¿no? Si te está en un momento en el cual tienes todo disponible, pues quieres contar en todos los partidos posibles con ellos, ¿no? Así que entendemos que, bueno, que si la Lebriana venía en una dinámica no tan buena como la que empezó, este parón, pues le ha servido un poco, bueno, para entre ellos para preparar mejor el partido, recuperar sensaciones y tener más días de margen para corregir lo que a mejor antes no le estaban saliendo tan bien. Y ahora, ¿y es? Y aparte de los datos fríos de los números, ¿no? ¿Qué te dice que sea el peor equipo de la categoría, don Sirio? Que solo haya sumado uno de doce posibles. Bueno, pues que ellos estarán en la intención de cambiarlo, ¿no? Igual que empezaron fuerte, recordemos que cuando nosotros fuimos allí que no conseguimos ni sacar un punto y ellos conseguiron la victoria, eran un poco como el equipo revelación, ¿no? Que nadie lo esperaba y estaban ahí. Y supongo que ellos estarán buscando también, por eso mismo, por retomar ese ritmo que tuvieron al principio y recuperar terreno perdido que llevan en estos últimos meses o jornadas. Así que, bueno, todo relativo y entendemos que ellos no van a venir pensando en que van a seguir igual que estaban hace dos semanas, sino que quieren cambiar esa dinámica y quieren cambiar ese devenir que traían y que un punto de inflexión para ellos puede ser mañana aquí en Chapin dar un golpe fuerte en la mesa. Entonces, tenemos que estar preparados para saber que ellos van a venir con esa intención con total seguridad. La Lebrisana, además, uno de los equipos que vos ganó en la primera vuelta. Imagino también que con este parón tenías ganas de competir lo antes posible y también por eso la idea de jugar en sábado por la tarde y no en domingo, ¿no? Sí, un poco también eso, recordar un poquito el tiempo de un partido a otro. Pero también, bueno, es una opción que se expuso y por esa parte del club, nosotros independientemente, pues nos daba igual. Tenemos opción porque quisimos aprovecharla para recortar, que no se nos hiciera tan largo ese periodo o tantos entrenamientos entre partido y partido, ¿no? Que al final al jugador y a todos los que estamos inmersos en lo deportivo lo que nos gusta es el día de partido, ¿no? La competición en sí es lo que realmente nos pone. Así que, bueno, para no ser más largo esa esfera, pues decidimos con la posibilidad que nos daba el club de anticipar un día el partido y son los motivos principalmente para donde ellos. Con esto del COVID, que parece que estamos en la tercera ola, que cada vez van subiendo más los positivos, ya no solo en Andalucía, también en la provincia de Cali, incluso en Jerez. Porque no sé si tenéis el miedo de que la posibilidad de que se suspenda la competición pueda ser real y al jugarse ya el 50% de la competición, si ahora mismo a día de hoy la liga se suspendiese, quedaría en los puestos tal y como está. No se suspendería la competición, como así decirlo, ¿no? Quedaría la tabla en la que está, en la que quedaría, no sé si para una segunda fase o para contar con los ascensos. Imagino que quedarnos lo más arriba posible cada jornada es importante en el sentido de que esa posibilidad existe porque no sabemos como lo que va a pasar mañana ni la semana que viene, ¿no? Sí, estamos en una constante situación de incertidumbre, ¿no? El tema de la pandemia, la verdad, qué bueno que está afectando. Y bueno, aprovecho ya tu pregunta, Luita, para darle ánimo a todas esas personas, incluso dentro de nuestro ámbito del club, que están pasando o pasando ese virus. Lo han pasado para darle un fuerte abrazo y mucho ánimo para uno, para pasar ese momento, ese tránsito de virus, tanto a ellos como a las familias y bueno, y desearles ánimo. Y bueno, esperemos que esto, pues no tengamos que llegar a ese punto, ¿no? De que se tenga que parar porque querrá decir que va a peor. Esperemos que se estabilice lo antes posible, que esta tercera ola, pues empiece ya a bajar también y que volvamos a la máxima normalidad porque bueno, es verdad que al final puede repercutir, si se da el caso, pues repercutirá en el parón o en la situación en la cual nos encontremos en su momento. Por eso, al final, es como lo que creo que hablamos la semana pasada, no es que cada, que los partidos sean más importantes o estos tres puntos sean más importantes ahora que al principio, la importancia de la misma porque suman los mismos, la diferencia es la determinación, ¿no? Lo determinante que es en estos momentos, pues cuanto más cerca esté, pues ir escalando puestos, ir sumando puntos, que te haga, bueno, pues en todos los sentidos ir tanto recortando distancias con los de arriba, con los de otro grupo y también alejándote de los de este más atrás, etcétera, etcétera. Alguna vez que otra vez te he preguntado por el árbitro del partido y has visto que no lo habéis valorado o que nunca habéis hablado de eso dentro del equipo, pero el árbitro del partido de mañana fue el cuarto árbitro del partido de la semifinal del playoff en Marbella, uno de los asistentes también fue el asistente de Marbella de la semifinal del playoff, que al final ha sido, creo yo, el peor escándalo arbitral que ha sufrido, el peor escándalo arbitral que ha sufrido Jerez Deportivo Fulcluente. Imagino que en toda su historia, por el momento de importancia que tenía aquel partido, no sé si algún jugador lo ha hablado, porque al final los jugadores que estuvieron en ese partido lo pasaron muy mal cuando acabó, porque sabían que se habían sentido perjudicados sobre todo por el asistente, porque el árbitro fue cuarto árbitro al final, era el hermano el que jugaba, pero los jugadores que estaban en aquel momento lo pasaron muy mal esa noche, no solo por la eliminación, sino por la injusticia que sufrieron. No sé si alguno de los que están, o los que continúan, lo han hablado contigo. Mira, sinceramente lo único que hablamos del árbitro durante toda la semana, y esta, te lo puedo garantizar, que ha sido igual, es con nuestro delegado, con Abraham, que nos da un breve informe de que el árbitro de la jornada, a grosso modo, con sus características principales, si es un árbitro comunicativo, si le gusta dialogar, si es más rápido a la hora de sacar tarjeta o no, etcétera, etcétera. Y tiene un informe de ese estilo. Es verdad que ha puesto quizá ese detonante, que fue curiosamente el cuarto árbitro en ese partido. El partido y uno de los asistentes de Marbella también. Vale, eso no me lo ha detallado, eso me estoy entrando por ti ahora. Pero la verdad que por parte del grupo, eso lo damos el día del partido, que ellos tengan dos o tres características. Decía Logante, saca fácilmente tarjeta o deja jugar o más o menos, ¿no? Es lo poco que le damos a los jugadores. Y en ese sintonía también esta otra semana. Nadie ha comentado nada del árbitro, ni lo ha recordado. De todas formas, al final, yo creo, es así, ¿no? Los árbitros son igual que nosotros, son humanos, cometen errores. Y hay días que están más acertados y días que están menos. Y hay días que te beneficien más y otros que te perjudican. Yo, personalmente, no he tenido la sensación nunca con un árbitro de decir vaya tela que todos los partidos tengo sensación de que me van contra, ¿no? Hay partidos que tengo sensación de que me ha podido perjudicar sin ningún tipo de intención y otros me ha podido perjudicar menos, ¿no? Incluso algún día beneficiar o equivocarse a favor. Al final, yo creo que es un poco también aleatorio. Y creo que al final tenemos que tomarlo como eso, ¿no? Como un factor que tenemos que tenerlo en cuenta, pero que tampoco depende de nosotros ese control y tenemos que ir con cierta obsesión o distracción excesiva en algo que tampoco podemos controlar realmente. Porque al final esa persona o ese chaval vendrá a intentar hacerlo lo mejor posible y luego, bueno, podrá estar más acertado o menos, ¿no? Pero, bueno, esperemos que no interfiera en nada de lo que ocurra en el partido, que su actuación sea correcta y que pase desapercibido, que yo creo que para un árbitro es siempre lo mejor, ¿no? La mejor nota pasa desapercibido durante el mismo. ¿No crees que ninguno de esos jugadores que tuvieron en Marbella pueda sentirse, no sé, nervioso con la situación? O diga otra vez... Sí, tú se vea mejor recordar aquellos momentos, ¿no? Por ejemplo, Antonio Sánchez la anularon... Sí, sí, yo eso sí lo sabía, que no sabía que era... Bueno, sí lo sabía, pero... Antonio Sánchez en el momento de tener un jugador... Pero bueno, que te comento igual, que yo he tenido partidos con árbitros que me ha perjudicado y me he ido muy enfado ese día y el año siguiente te coincide... ¿No influye, no? En el momento de... A mí personalmente no me ha influido nunca, después que cada uno es como ella. Y aquí nunca nos ha hablado en esta semana de ese tema. Así, si no se ha hablado, creo que es que no están... No le está afectando ese... No sé, cuando lo vean en el campo se cambiará, pero hasta el día de hoy no hemos hablado prácticamente nada. Simplemente, bueno, lo que nos hemos de ir con lo que nuestro delegado... A mí, en este momento, seis del árbitro, que mañana antes del partido se lo comentaremos a los Chabeles, pero con dos o tres consignas muy escuetas y muy esquemáticas. Ya, por último, bajan en el partido OCA, que se me quedó el martes, si no me equivoco, el entramiento y el positivo COVID. Y también te quería preguntar sobre si hay algún riesgo de que se suspenda el partido. El club ha dicho que no, pero me imagino que la referación tendrá que dar alguna valoración o no va a responder. ¿Te refieres por el positivo? Por el positivo. Ah, no, no. Bueno, nosotros hoy en este caso no se me ha comunicado nada, ni se me ha puesto en alerta de que se pueda suspender. O sea, nosotros, yo personalmente y la plantilla estamos actuando porque no nos ha llegado ninguna información de posibilidad de suspenderlo, porque hubo un positivo asintomático y no hemos hecho la prueba. El resto de la plantilla y todos han dado negativo, así que el curso entendemos por protocolo y porque es algo que, bueno, el club supongo que lo habrá tratado con la federación, pues sigue su curso y seguimos adelante. Bueno, si en estos días o en estas horas, pues hay algo en contra, pues tendremos que asumirlo tal cual, ¿no? Pero hasta el día de hoy te puedo decir que no. Perdón, sobre lo de Oca, es la única baja aparte de… Bueno, perdón, sí, bueno, Valenzuela, nos lo hemos comentado. Sí, está en un proceso quizá de resfriado, que te digo que no lo asustemos porque ya se hizo la prueba y es igualmente negativo. Así que está con resfriado y hoy no ha podido entrenar y posiblemente mañana tampoco pueda llegar al partido. Esperaremos también la evolución.